Música El entero es campesino, que no quiera la lavadora, que no quiera la lavadora, el entero es campesino. Así serás un destino, para que ilumine la lavora, para que ilumine la lavora, la tierra de otro camino. Música A veces es terranquero, que te dan desilusiones, que te dan desilusiones, a veces es terrancheo. No te dan para canciones, pero no hay tanto sombrero, pero no hay tanto sombrero, y no tocar los ojos. Música 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 bueno